Cordial saludo familias caficultoras, bienvenidas a Tolima Cafetero en un minuto. Para celebrar el Día Nacional del Café el jueves 27 de junio, te invitamos a degustar una deliciosa taza de café en alguna de las tiendas aliadas en 11 municipios del departamento. Vamos a celebrar juntos el Día Nacional del Café. Estas son las tiendas participantes. En Ibagué, Osmosis Café, Soprano, Amore Café, Art Cafa, Avellana Café, Hopi Coffee, Cóndor Coffee, 1-16 Coffee, Insignia Coffee, Bonto Café, Antonieta Café, Yuzo Café, San Juan Café, Café con Alma. La Boticaria, Tolima, café de alta calidad. Hasta aquí Tolima Cafetero en un minuto. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Tolima Café de alta calidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!